¿Cómo me debo sentir si te tengo frente a mí? Y me dices que te vas y aquí Yo no puedo entender por qué te veo mi mujer Si en mi vida lo eres todo para mí Estoy sufriendo por ti Si te vas y me dejas aquí muriendo Estoy sufriendo por ti Si te vas y me dejas en este infierno No quiero llorar Aunque se me cae el mundo Siento un dolor tan profundo Pero no quiero llorar Aunque no tiene sentido Este adiós es de castigo Pero no quiero llorar Dime qué quieres oír Cuando te paras frente a mí Explicándome que ha llegado el fin Dime qué tengo que hacer Para cambiarte la mente Si tú sabes que sin ti yo soy nadie Estoy sufriendo por ti Ahora que navego contra el viento Y el viento Estoy sufriendo por ti Ahogándome en estos sentimientos No quiero llorar Aunque se me cae el mundo Siento un dolor tan profundo Pero no quiero llorar Aunque no tiene sentido Este adiós es de castigo Pero no quiero llorar No me dejes aquí solito No quiero llorar Baby yo te necesito No quiero llorar Si tú sabes que eres mi todo No quiero llorar Y es por eso que lloro No quiero llorar No quiero llorar Aunque no tiene sentido Este adiós es de castigo Yo no quiero llorar Yo no quiero llorar Ayúdпura Gracias.